El bloqueo nos ha hecho mucho daño, las sanciones criminales a toda Venezuela, a toda Venezuela. Fíjense ustedes lo que está pasando con las Olimpiadas, aprovecho tempranito para denunciarlo. Venezuela pagó los derechos para la transmisión de las Olimpiadas Tokio 2020. Y ahora la persecución financiera de los bancos le impide a la comisión organizadora cobrar el dinero de Venezuela y a esta hora, a esta hora que está amaneciendo en Japón, está nuestro ministro de Deporte, Mervyn Maldonado, desde Tokio, gestionando que se liberen los recursos para que Venezuela pueda recibir la imagen televisiva satelital de la transmisión de los Juegos Olímpicos y pueda ser disfrutado de manera gratuita por todo aquel que quiera ver los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se están realizando este año 2021 por la pandemia. Le dije a la vicepresidenta que inmediatamente se pongan las 24 horas del día a denunciar esta persecución bancaria y financiera contra el derecho de los venezolanos a recibir la señal de los Juegos Olímpicos de Tokio por el empeño imperial de Estados Unidos de perseguir todas las cuentas de Venezuela, por el empeño imperial de perseguirnos. No, claro que han hecho daño, pero también nos han puesto a prueba y nos han puesto a prueba y han despertado una fuerza productiva y una fuerza creadora única en los últimos 100 años de economía de Venezuela.